director del IPAT número 4. ¿Cómo estás, Pedro? Bienvenido a Informadísimas, Andrés. Cecilia, te saludamos. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, muchas gracias por el espacio nuevamente y por poner en todo este tema de nuestro edificio digno en lo que venimos del año, ¿no? Seguro. Así que, desagradecidas. Bueno, Pedro, a ver, contanos cuáles son los avances. Hemos visto que el Intendente los convocó, ha hecho algún tipo de anuncio en relación al espacio físico que están necesitando para llegar adelante la tarea. ¿Cuáles son las novedades? Por el momento, a la espera de los 20 días, cuando tengan el CID de la provincia, dar la iniciativa de arranque a la construcción, pero obviamente con las miradas propias de cada comunidad respecto a lo edilicio. Nosotros tenemos cinco carreras, esas cinco carreras tienen especificaciones, indicaciones que se han hecho, pero habría que reformularlas y ver bien para que estén acordes a nuestras necesidades. Lo mismo que el conservatorio, también esa mirada hay que tenerla. Y sobre todo que las comunidades van creciendo. Nosotros este año somos 500. Estamos hablando, pero vamos a poner en contexto, porque hay gente que no sabe, a lo mejor, de esta propuesta, de qué es lo que se está esperando que dé el CID la provincia, de compartir edificios. Contanos un poquito para poner en contexto. La situación en sí es que las dos comunidades, tanto del IPAT como del Conservatorio Isaias Orbe, están hace 45 años en espera de un edificio propio. Bien. Estas instituciones pertenecen a la Dirección General de Escuela, la cual están enfocadas en la práctica docente y en la práctica profesionalizante. Cada una de ellas enfoca a toda la área artística, tanto en inicial, primaria y secundaria, pero a su vez en espacios de oficio y de trabajo, en todo lo que tiene que ver con comunicación visual, las áreas que evocan al trabajo diario. Pero más allá de eso, las situaciones que hemos vivido cada institución, en espacios como Alén y Pinto, o en Alén y Maipú, eran situaciones donde hubo una caída de techo. Tremenda, tremenda. Estudaciones de espacios arquitectónicos centenarios. Y eso nos hizo modificar toda nuestra vida institucional y, bueno, estuvimos en dependencias como la EP37, el cual siempre agradecidos porque nos abren la puerta y nos convocan. Y ahora estamos en la estación de trenes de Tandí, el cual estamos en todo lo que es boletería, espacio donde era la escuela de teatro, el sector donde se utilizaba para el gremio ferroviario, que fue cedido por el gremio, es la área administrativa, porque a su vez tenemos alumnos y estudiantes que son padres de la comunidad de la estación de Tandí. Claro, se han ido adaptando y acomodando realmente como podían. Pero, bueno, la idea es conocer también, por si los oyentes y los televidentes no saben, es que hay un espacio, se busca crear un edificio con las condiciones que también cada una de las entidades está solicitando para las actividades que allí se realizan. Y que, en concreto, bueno, podría haber un avance que se puede llegar a empezar a construir en una primera etapa durante este año. ¿Ustedes ya esto se los han asegurado? ¿Qué información tienen? Estamos a la espera de, como te dije en el inicio, de la provincia. El espacio es provincial y después toda la proyección ha sido junto al Consejo Escolar en municipio. Y nuestras inspecciones están más que positivos a seguir adelante. Bien. Mientras vamos admitiendo a Janina Garciulo, que ya es también, en este caso del conservatorio, contemos que el terreno cedido por el municipio está ubicado ¿dónde? En Riccieri y Avellaneda. Bien. Riccieri y Avellaneda, un lugar, la verdad, un punto fantástico, un lugar hermoso. Y compartirían este lugar con algunos, no sé, había ahí un punto complicado, van a compartir Zoom, ¿no? ¿Cómo quedó ese proyecto finalmente? La propuesta que hizo el arquitecto Garijo es como si fuera una U, donde lo conecta en la parte central, la base, el auditorio. Y después las dos dependencias, del conservatorio y la del IPA. Eso sería uso común y, a su vez, sería parte cedida a los fines de semana o periodos para trabajar con el municipio. O sea, que tenga un ida y vuelta. Un espacio más. El uso de lo edilista. Claro. Sabemos que en Tandil las necesidades de espacios siempre las necesitan todos. Claro. Y los espacios educativos siempre han tenido esa referencia. Cualquier escuela a que uno va tiene actividades a la comunidad y siempre el barrio es parte de esa escuela y, a su vez, lo mismo con los espacios nuestros. Claro. Ustedes actualmente, perdón, actualmente, ¿qué matrícula tienen? ¿Con cuántos chicos están? Nosotros al día de la fecha llegamos a 523. 523. Son muchos, muchos alumnos. No sé si está Janina ahí porque la admitimos. No sé si está del otro lado del Zoom para que nos pueda contestar también y contar. Si no, seguimos con Pedro. Pero se nos congeló la imagen también ahora, ¿no? A ver. Ahí estamos, ahí estamos, Pedro. Ahí estamos con la imagen de Pedro. Perfecto. No sé si Janina Arjulo está del otro lado. Janina, ¿estás ahí? A ver. No, teníamos la imagen. No sé si tenemos el audio. Bueno. Pedro, seguimos con vos conversando. Buen día. Ahí está. Hola. Ahí llegó. Ahí está. Ahí llegó. Acá estoy uniéndome a la reunión. En 5 minutitos ya voy a poder conversar con ustedes tranquila. Estoy llegando a mi casa. Disculpen la improvisación, pero no tenía clara la hora. Así que en 5 minutitos me vuelvo a conectar. Bueno, bueno. Se nos va a complicar porque se nos va a terminar. Se nos va a terminar el programa y tenemos otras notas pautadas. Pero bueno, de última, y lo decimos al aire, de última, hacemos otro contacto otro día, ¿no? Porque no hay problema en esto. No hay problema. Pedro, se sabe... Acabo de estacionar, así que ahora sí puedo hablar con ustedes por ahí en el coche porque no tenía clara la hora de la entrevista. Así que bueno. Aprovechemos, Janina... Esa cuestión es que nos da la virtualidad. Aprovechemos, Janina, y como, bueno, al frente del Conservatorio de Música, contanos cómo recibieron este proyecto. ¿Saben del monto que se pide a provincia para que venga autorizado? ¿Tienen idea de estos pormenores? A ver, me parece que la perdimos. Bueno, te la traslado a vos, Pedro. En el momento que habló el Intendente Miguel Ángel Lunghi, dijo que eran 39 millones para el arranque, para la primera etapa. Bien. Esto con el Fondo de Financiamiento Educativo, ¿verdad? De ahí se obtienen. Con el fondo, exacto. Bueno, desde ya nuestra comunidad, el otro día estuvimos leyendo la carta que elevó uno de los espacios políticos que están llegando, a su vez, agradeciendo y sobre todo apoyando a las dos comunidades con este proyecto. Uno es el Frente Socialista, no quiero dar mal la información porque fue algo reciente y lo leí, al cual agradezco y sé que ahí está la profesora Susana Sufredini, que fue docente mía, así que eso nos da aliento también para seguir adelante esta propuesta. Sí, ojalá porque es un pedido de hace muchísimos años y estamos hablando de educación, ¿no? Del derecho a la educación con tantos alumnos y bueno, tener un espacio, un espacio acorde, también te da la identidad y te hace ser parte más aún todavía de lo que es este trabajo del IPAT que vienen realizando de hace tantos años con tan buenos profesionales que salen de allí. Sí. Sí, y a su vez tener la contención del lugar para la práctica. Fundamental. Es como que si no estamos siempre reinventándonos y tratando de... Y hay situaciones que no da la parte difícil. Seguro. Es como que uno se pone a pensar y dice, con la cantidad de alquileres que ha pagado la provincia en un lugar, en otro, el trastorno también de mover a todos los docentes, la infraestructura, ¿por qué no se optimiza el recurso si hubiese hecho ya un edificio hace un montón de tiempo? Y la verdad que eso sería, digamos, hacer una inversión con una mirada, una proyección. Bueno, cuando uno piensa en polivalente también, por ejemplo, pasa la misma, ¿no? Sí, las comunidades de la rama artística, como en Un Cielo otro día en Radio Tandil también, son hace 65 años que está la rama y a su vez nosotros como institución 45, o sea, todas las directoras en este caso que han cubierto estos espacios, desde Mirta Caviglia... Sí, siempre peleándola... Nené Pagés, que fue la primera directora de la institución, que fue la que generó la impronta. Fíjense ustedes que son miradas desde el 79 y en los 80 fueron catalizando propuestas y ideas que a la comunidad las fueron transformando. Exactamente. O sea, son luchas de muchos docentes. Tiene que estar, la parte artística, al valor que tiene que estar. Pedro, te agradecemos mucho este contacto, ojalá pronto tengamos novedades... No, a ustedes... Y te esperamos que nos la digas ni bien te enteres. Esperemos que sí y sobre todo que todos los docentes y los estudiantes puedan tener un lugar rico. Sin duda. Ojalá. Ojalá. Muchísimas gracias. Pedro Ticea, director del IPAD número 4, pasó aquí por la radio del Canal del ECO, por informadísimas, bueno, dando cuenta... A ver, el intendente lo que anunció es que con Fondo del Financiamiento Educativo se va a comenzar ese edificio que, bueno, tiene un desarrollo arquitectónico en el cual se han previsto, ¿no? Claro. El tipo de disciplinas y de tareas que desarrolla cada una de las instituciones compartiendo en sí, como una U, compartiendo lo que sería el auditorium. Y ahora falta que vengan, bueno, los fondos de provincia. ¡Gracias!